Usa sus palmitas con nosotros Gloria a Dios Aleluya Señor Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz A Cristo te rodea hoy Usa y lo pide Él no te lo da No importa que le llores Te respiro Te haga sufrir En nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrás de mí Y a su nombre iglesia Y a su nombre iglesia Viene la paz Viene la paz San Cristo te rodea hoy Tú se lo pide Él te lo da No importa que le llores Que le llores Tendrás de mí Tendrás de mí Y a su nombre iglesia Se agrede donde hay que tener que vivir Ahora avanza, ahora avanza, ahora avanza Y no te dejó Ahora avanza, ahora avanza, ahora avanza No te dejó, yo quiero escuchar la voz del pueblo del Señor A ver si quiere cantar conmigo o ya se quiere ir para sus casas Vamos a ver, uno, dos y tres Ahora avanza, avanza, avanza Ahora, ahora avanza, ahora avanza Embajadores, así se adora el rey Y a fuertes aplausos al Señor Solo dos alabanzas voy a cantar Porque hay enfermedades que ya no se puede hablar Es porque, yashkameke hermano predicador Pero hay problemas que aún se puede clamar a Dios Ayúdame, ayúdame Aunque Satan interrumpió mi caos Ayúdame, embajadores de Jesús Digo, ayúdame, embajadores de Jesús Digo, ayúdame, embajadores de Jesús Enseque, ayúdame, embajadores de Jesús Y a fuertes aplausos aldays A ver si quiere cantar O sende todos abANZ Senfáис Ayúdame, embajadores de Jesús Digo, almas, abanZá în camer A восп�avance Digo, ayúdame, embajadores de Jesús Ayúdame, embajadores de Jesús ¡Adiós! 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 ¿atón? ¡Adiós! ¡Adiós! Es pronto ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Dios fuerte, Satanás, Jesús al Señor Dios fuerte, Satanás, Jesús al Señor y el hermano predicador que Dios le guarde que Dios le cuide desde hoy y para siempre predicador así que Dios fuerte, Satanás, Jesús al Señor